Para la chimposa de la jamás La gente positiva de Huachita La gente positiva de Huachita ¡La familia Perea! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dónde está la familia Perea! ¡La familia Perea! ¡La familia Perea! ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¡Y nos vamos a bajar la ruta! ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¡Vamos, Ligui! ¡Vamos! ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te dejo? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te dejo? Ay, lo que pasa que eres celosa y eres chismosa Dame a tu vida porque yo no sé lo que pasa Ay, lo que pasa que eres celosa y eres chismosa Dame a tu vida porque yo no sé lo que pasa Los pelos te jalarás, la lengua te morderás Pero porque y musa nada pasa yo Los pelos te jalarás, la lengua te morderás Si no porque y musa sola vas a quedar Los pelos te jalarás, la lengua te morderás Pero porque y musa sola vas a quedar Los pelos te jalarás, la lengua te morderás Arriba la mujer es arriba Arriba la mujer es arriba Arriba la mujer es arriba Chismosa, chismosa, eres tú Y todo lo dice Chismosa, chismosa, eres tú Chismosa, chismosa, eres tú Filma mi corazón Y me voy a cazar Un saludo para Filmaciones Filmaciones Gabriela Gabriela, pues ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Cúbelo, cúbelo, 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 cúbelo Sin duda, sin duda, sin duda ¡Cállate a mi familia! Sin duda, sin duda ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito ¡Las familia queridas! ¡Cuánto ya funciona! ¡Cuánto ya funciona!